¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Porque realmente ese público eran socios, no, no. Éramos reales, estábamos nosotros gracias a todos. Reales como el Madrid. Invitaciones, socios y no podía estar todo el público que quería. Pero hoy, atentos a lo que pasa hoy detrás de nosotras, ahí y toda esa gente, Paloma. ¿Paloma? Gente. Gente. Hoy lo que pasa es que es el primer partido de la historia del Real Madrid femenino abierto al público general. ¡Bum! ¡Aleluya! 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 ¿Qué han podido venir hoy a ver ese primer partido del Madrid femenino? Porque nos hacemos varias preguntas a ver qué nos cuentan. ¿Habías venido alguna vez a ver al Madrid femenino? Sí, hemos estado en alguna ocasión, pertenecemos a la grada y evidentemente nosotros pertenecemos al Real Madrid. No solo al fútbol masculino, sino al fútbol, el Real Madrid en general, tanto masculino como femenino. ¿Habéis venido alguna vez a ver al Madrid femenino? No. ¿Vale? ¿No? No. Sí. ¿Por qué habéis venido hoy? Bueno, porque nuestros entrenadores como que tenían unas entradas y nos dijeron que si queríamos venir. ¿Y cuál es tu jugadora favorita? Bueno, a ver, favorita, favorita como tal... Han venido muchas nuevas este año sobre todo y bueno, pues me gusta más tirar por lo que es lo nacional más que de fuera, pero en este caso prefiero estenerme, no me quiero mojar para no meter la gamba. ¿Nombre de alguna jugadora? ¿Conocéis alguna? Yo conozco bastantes. Bueno, May Toroz, Marta Cardona, Alba Carmona... ¿Qué hacía más tenía, creo, así, ¿no? Sí, hacía más. Bueno, me hacía más. Estor González, Misa Rodríguez... A mí me gusta mucho Misa, porque yo era portero también de PP, entonces yo empatizo mucho con los porteros. Y bueno, me gusta mucho Kosovar Aslani, que este año está lesionada. Bien, te veo puesto, te veo puesto. Teresa Aveiro en el centro del campo, Claudia Zornoza y me gusta mucho Atenea. Bien, Atenea a mí también me gusta mucho. ¿Creéis que hoy se puede ganar al PSG? No sé, sí juegan bien, sí. Está difícil, pero sí, yo creo que sí. ¿Y cómo veis al Madrid esta temporada? Mejor que el año pasado, yo creo. ¿Mejor que el año pasado? ¿Cómo puede ser? Que juegan mejor. ¿Crees que el Real Madrid es capaz de ganar hoy este partido? No es que creo, es que vamos a ganar este partido. Hay que creer, hay que poder. Y siempre se cree y siempre se puede. Me emociono. Me emociono. Me emociono. No es que eres el speaker del Bernabéu. Entonces tenemos que hablar con el speaker. Nos han comentado tus amigos que eres el speaker del Bernabéu. Sí. Y además youtuber. También. Cuéntanos, compañero. ¿Cómo es ser el speaker del Bernabéu? ¿Eres el que dice entrenador? No, ese no. Ese no, ese es el speaker de la gran animación. Ah, vale. Bueno, da igual, nos vale igualmente. ¿Es la primera vez que vienes a ver al Madrid femenino? No, ya vine a la fase previa contra el Manchester City. ¿Y qué te pareció? Bien. La verdad es que no había venido a ningún partido de fútbol femenino antes. Sí que había estado siguiendo a nuestras jugadoras el año pasado. Y bueno, me gustó. A ver si se da hoy mejor. Todo el estadio, todo el estadio, debe cantar, debe cantar, animando a nuestro real, animando a nuestro real. El sitio está aquí, ¿vale? Aquí. La grada de animación, ahí. ¡Adiós! Bueno, con nuestros compis de asiento, ¿habíais venido alguna vez a ver al Madrid femenino? No. Nos pilló justo la pandemia cuando empezaban y no habíamos tenido oportunidad hasta ahora, la verdad. ¿Cuál es vuestra jugadora favorita? A mí Zornoza, me gusta mucho. A ver, ¿y cómo ves el partido de hoy? Pues... Está bastante difícil, más viendo el partido de ida, pero bueno, oye, toca animar. ¿Y del Madrid femenino, cómo le veis esta temporada? Pues un poco peor que la temporada anterior, ¿no? Un poco, bastante. Ha sido muy duro, Pepe. Pero bueno, a ver, ya tocará remontar al juegue que somos en Madrid. De hecho, cuando he llegado he notado calorcito y entonces he dicho, joder, qué bien que hay estufas, esto es un club señor. ¿Por qué? Ahí está. ¡Hay estufas! Ese señor acaba de decir el mismo comentario. ¡No! Llevamos dos minutos de partido y Sandy Suf ya se está muriendo de calor. Mirad eso, y Sandra de las Nieves, o sea, he venido hipermeabrigada y hay un calor que flipas. Estamos aquí con Sandy Suf, experta olímpica, y entonces nada más empezar lo primero que dice es, ¿sabes que estamos delante de una portera olímpica? Entonces ahora acaba de decir, no, no, ojo, que son... Es que no me había dado cuenta que estaba Lorenz también en el lateral derecho. Dos olímpicas, campeonas. Dos medallas de oro. Campeonas olímpicas. Y por cierto, mirad. Y ahora se ha buscado la chuleta, pero esto lo sabía antes. No, 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 mirad, porque Bárbara no ha podido estar con nosotras, pero está aquí. Tiene buena excusa, la verdad. Bueno, en teoría creemos que está por allí. ¿No? ¿Está por allí o no? Luego vamos a ver. A ver. Estoy aquí, que también existo. ¡Qué bueno, gente! ¡Vamos, gente, y tú sola! ¡No, tira a culo! ¡No, tira! ¡No, no, no, no! ¡No, tira! ¡Van a tirar la falta, Paloma! Que van a tirar la falta. Y Paloma aquí poniendo el micro, os cuento una falta lateral. ¿Qué dijo? No lo puedo creer. Antes, cuando han señalado la falta, le he dicho a Paloma. Paloma, con todo el dolor de nuestro corazón, aquí viene el gol del PSG. ¿Qué ha pasado? Me gusta poner el micro y la verdad no lo he visto. ¡Gace! ¡Gace! Cuando vine la otra vez, dije que Ester no iba a marcar el penalti. Es que estás haciendo una cosa muy grave. Estamos en el descanso. Impresiones de la primera parte. Pues a mí el Madrid... A ver, es verdad que luego siempre se ve diferente desde aquí a la tele. Pero, al principio, el Real Madrid me parece que le está plantando cara al PSG, muy mal defendida. La falta lateral, eso sí. Horrible. Y arriba un poquito espesas de ideas. Sí, pero al final, casi de esa primera media hora, 40 minutos, el Madrid ha estado bastante bien. El PSG no ha generado peligro. No la ha plantado cara al partido de ida. Exacto. Luego ya esta parte final, pues ahí ha habido 3-4 ocasiones que podía haber sido mucho peor. Pero bueno, oye... De momento estamos contentas. Lo digo, lo digo. O sea, es que de verdad, Paloma siempre está roja. Pero yo estoy un poco roja porque es que hace mucho calor. O sea, me está encantando la idea de las estufas. Pero ahora mismo... Ahora mismo tengo mucho calor. Si digo lo contrario, miento. Lo primero que te íbamos a preguntar era cuál era tu jugadora favorita. Pero es que hemos visto que detrás de la camiseta llevas a Slani. Así que cuéntanos. Bueno, sobre todo es porque metió el primer gol con el Madrid. Entonces, es un recuerdo que... Llegó al corazón. Claro, tienes que llegar, claro. Por supuesto. ¿Y es la primera vez que vienes a ver al Madrid femenino? Es la primera vez que vengo al estadio, sí. ¿Pero por la tele lo sueles ver? Lo suelo ver. Me fastidia bastante que no retransmiten los de fuera de casa. Pero los de casa, siempre que puedo, me los veo. Bueno, y estamos en el descanso. ¿Qué sensaciones te está dejando esta primera parte? Hemos empezado bien. Pero es que cada córner que tienen es un peligro. Pero aún así creo que vamos a darle mucha caña. Hay mucha... Vamos, que vamos a ganar seguro este partido. Tú llevas la de Maitechu, entonces... A ver, Maite es Maite, es que tiene muchísima calidad. Tiene un talento increíble. Yo soy muy fan de Slannin. Y muy fan de muchos jugadores, pero es que Maite... No hace falta que nos vendas a Maite, porque... No, porque es real. Oye, pero tú tienes acento gallego. Entonces, Tera Belleira. Yo también soy muy fan, también tengo la camiseta, pero no tengo más cuerpos que uno. Porque también tienes la camiseta de Tere. De Tere, de Asani, de Milagros. Vale, ahora te voy a poner en un comp... ¿Tienes todas esas camisetas? ¿Cuántas tenemos? 14 camisetas entre el año pasado y esta. Una fan real y nunca mejor dicho. Buenas tardes, ole. Maite Chu o Tera Belleira. Esto, esto es el reto. Venga, mójate. Venga, vale, me mojo, Maite. Pero bueno, que eres gallega. No, es que no, es que no puedo, es que no puedo. No, bueno, no tengo que dar el amor a la tierra. No, no, si yo tengo mucho amor en mi tierra y mucho amor a Tere. Pero Maite es Maite. Pero no pasa nada, es mejor eso que morir. Aquí mi prima, que... Todas mis entradas del Bernabéu me las ha comprado él, así que es fiel patrocinador del Real Madrid. Entonces, admitimos a un rojiblanco así. Emi, ¿cómo estás viendo al Madrid? Pues me está gustando bastante más que el PSG, lo que pasa es que no está consiguiendo materializar las ocasiones. Pero la apuesta futbolística es bonita. Bueno, que me hace mucha ilusión tener aquí a mi familia, que nada, ya he metido mi cuña publicitaria, ya podemos seguir. Qué importante es que sí, que no, que me han recordado. O sea, estos son muy famosos. Hola. Saluda, tío, hola. No, solo hola. Solo saben decir tí, 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 tí. ¿Cómo está siendo el partido? Bueno, yo creo que muy diferente en cuanto a la ida, ¿no? Se ve un equipo que va más al ataque. Y yo creo que tiene muy buenas jugadoras hoy en el campo y también se está viendo los resultados. ¿Y a Tere cómo la ves en el Madrid? Tere, muy bien, muy bien, muy bien. Yo la veo muy bien en el Madrid. Está muy cómoda aquí y nada, a ganar todos los partidos. Y ahora con la selección, que la han vuelto a convocar con la selección. Espera, se baja aquí. Mira la camiseta. Y ahora convocada con la selección. Sí, ella la verdad que lo agradece mucho, tiene mucho trabajo detrás. Y bueno, siempre para una futbolista que le lleguen grandes premios como esos, pues está muy agradecida y con ganas de pelearlo todo. Bueno, pues esperemos que sigamos disfrutándola todos y que ganemos este partido, ¿no? Que remontemos. Y que todos disfrutemos y también seguir disfrutando de ustedes, del buen trabajo que hacen. Muchísimas gracias. Nada, ustedes. A esa persona que estáis viendo ahí es Paloma, que se ha infiltrado en la grada de animación. Vale. A ver. No me refiero de este amor. En la grada de animación del Real Madrid. Y está ahí. ¡Aunque me cueste el corazón! ¡Aunque me cueste el corazón! ¡Pero a ver, anúlalo! Es que de verdad no sé cómo se estará apreciando en la tele, pero desde aquí la superioridad física de las del PSG es una absoluta locura. O sea, es que cuando meten cuerpo a cualquier jugadora del Real Madrid, es imposible. ¡Lo, lo, 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 hasta el final. ¡Vamos, Real! ¡Ale! 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 ¡Ale, ale, ale, ale! Vamos a ver a Bárbara y a Sonia, a que nos hagan su resumen del partido. ¡Mira, aquí están! Que es el cumpleaños de Sonia. Yo, como aquí, sabéis que no se puede traer comida, ¿vale? Pues he colado, a ver, todos hemos colado algo en un campo de fútbol, ¿no? Pues he colado dos cruasanitos, que tengo dos cruasanitos, ¿vale? Y ahora tengo las velas, sí, sí. ¡Vela, espera! Que no, que no, que no, si te va a encender, paloma. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a salir afuera! ¡Cumpleaños feliz! ¡Espera, espera! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos! ¡En cambio! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Solida, tu primera vez en el patio, día de tu cumpleaños! ¡Gracias, muchas gracias! Espero que no haya aquí antes. Ya, apagó. Así que, ¿queréis algún bombón? Yo me he comido como tres. Después del cumpleaños, de las velas y demás, tenemos aquí a las dos personas que han estado comentando y narrando el partido, entonces, entrevista. ¿Cómo ha visto el partido? Pues yo creo que el Real Madrid ha salido convencido de que era una imagen diferente a la del Parque de los Príncipes. Lo ha conseguido hasta que ha llegado Catotó y ha hecho trizas el sueño del equipo blanco. Yo creo que a partir de ese 0-1, el Real Madrid se ha venido abajo, lo ha querido intentar, pero la segunda parte ha sido muy, muy, muy del Paris Saint-Germain. Posiblemente, las declaraciones más serias que ha habido en el patio. Yo me voy a ir comiendo otro bombón, ¿vale? Venga, ahora va, ahora pon el toque, el patio. Pues mira, no he cantado que el gol casi ese que mete Esther de milagro, la verdad. O sea, ¿en qué pena? El toque del patio, pues bueno, que me da mucha pena que nadie ha ganado el Madrid. ¿Qué queréis que os diga? Pues nada, cerramos conexión. Juan, ¿tú crees que serás capaz de decir lo que tienes que decir al final del vídeo? Sí, sí. Vamos a ver. ¡Eh! ¿Quiénes son? No sé, saludos. ¡Eh! ¡Eh! Pues nos vale de final del vídeo también, pero... ¡Sala, venga! Pero, dale a like al vídeo y suscribíos, que hacemos siempre así, pero luego nunca ponemos nada. Pero bueno, que Paloma quiera, así que nada, like y suscribíos. Cerramos conexión desde Alfredo y Stefano. ¡Adiós! Gracias. Gracias. Gracias.